Una sensación extraña se toma en las calles de nuestro país. Tomaron la bici, la levantaron y me arrastraron. El robo de bicicletas por parte de mafias se vuelve cada vez más habitual para un mercado negro que se expande sin control. La bicicleta la están vendiendo en un cuarto de lo que vale. ¿Cuánto sale la bicicleta? Aproximadamente un millón de noches. ¿Y de cuánto la están vendiendo? 450 mil pesos. En Mega Investiga seguimos los pasos de diversas bandas dedicadas a este tipo de robo. Algunos de estos delincuentes aprovechan la oscuridad de la noche para atacar a sus víctimas. Me botaron, empiezan a pegar las puñuelas. O sea, no tienen compasión. Otras roban durante el día sin importarles nada. 14, 14, ¿cuál es su emergencia? Hola, buenas noches. Aquí en la salida del metro Bilbao hay una persona intentando cortar un candado para robar una bicicleta. Quienes están detrás de este delito lo vemos en el siguiente reportaje. Ahí está, me la vendieron. Sí, ando en mi... ¡Sí, ando en mi mismo! Por favor, se lo pido. Los robos de bicicletas se multiplican por todas las comunas. Son mafias que utilizan diversos modos operandi para lograr su cometido. Aunque un nuevo mecanismo de robo fue estrenado hace unas semanas por estas bandas. El pasado 26 de septiembre, Rodrigo iba en bicicleta a su casa, en Recoleta, luego de subir el cerro, cuando un auto se le acerca. Me interceptaron desde atrás, se ganaron al lado mío, me arrinconaron con el auto. Y bueno, desde la parte del copiloto y la parte trasera derecha del auto, tomaron la bici, la levantaron y me arrastraron. En segundos, delincuentes arriba de este auto gris, forcejean con el ciclista sin detener el auto. Aceleran y se llevan la bicicleta. Pero este tipo de robo no se detienen. En este registro vemos cómo este auto intercepta al ciclista. De él descienden cuatro delincuentes. Uno de ellos la amenaza con un cuchillo. El ciclista intenta escapar, pero los delincuentes se abalanzan en contra de él y lo comienzan a golpear, robando su bicicleta. Me botaron, uno sacó un cuchillo. Aún estando en el piso me empiezan a pegar las puñuelas. O sea, no tuvieron compasión. Pero ¿dónde van a parar estas bicicletas? Nosotros recuperamos la bicicleta y la gestión fue nuestra. Mía, de mi hermano, de los amigos. La PDI, si bien es cierto, nos ayudó y fue de gran ayuda, pero prácticamente nosotros le tuvimos que decir, aquí está, esta es la dirección. Claudio Gallardo le han robado cuatro bicicletas. Se ve por las cámaras una persona que se acerca y empieza a hacerle fuerza a la puerta de acceso. Entran, ingresan los dos, pasan al local, revientan los candados de nuestro galpón y empiezan a sacar las cosas, cargan un carro que nosotros teníamos. Ellos están aproximadamente una hora en ese lapso y se llevan las dos bicicletas más caras. La mujer que había entrado con este hombre vuelve con otra mujer y otra persona más a ingresar de nuevo. Y se llevan el carro con otras dos bicicletas que teníamos nosotros. ¿Cuánto sale cada bicicleta que se llevaron de acá? Mira, aproximadamente las cuatro bicicletas habían como tres millones de pesos. Cuando se iba a cumplir una semana del robo, encontró una de sus bicicletas siendo vendida en redes sociales. Yo todos los días en Market, Facebook, buscando, buscando, aviso, en Yapo, todas las plataformas donde uno puede buscar cosas. Y uno la encontró. Y la encontró porque la bicicleta en cuestión, la que encontramos, es única en su pintura. Es un modelo de una marca reconocida, es un modelo que está en todos lados, pero es pintura personalizada. La bicicleta la están vendiendo en un cuarto de lo que vale. ¿Cuánto sale la bicicleta? Aproximadamente un millón ocho. ¿Y de cuánto la están vendiendo? 450 mil pesos. Uno de los amigos se consiguió, primero el teléfono, le escribe a mi hermano. Le pone que este estaba disponible. Hola, ¿cuál es el precio? 450 mil. ¿Me puedes mandar un video para ver la bicicleta? Ok. ¿Dónde se puede ver? Franklin, Santiago Centro. ¿En qué horario? Ahora. Ok. Me avisa cuando llegue. Dale. La bicicleta la están publicando en un cuarto de lo que vale. O sea, la puede comprar cualquier persona. Cualquiera. Pronto volveremos con el desenlace de esta historia. Hola, buenas. Mira, desde aquí en mi apartamento estoy viendo un tipo que no sé si me parece que está robando una bicicleta. ¿De qué va a hacer? ¿No? ¿No va a seguir a la izquierda? ¿De izquierda? Sí, mamá. La izquierda es prima que se está... ¿Oye? Atrás de usted. ¿Cuánto? ¿Llamaron que se la estaban robando? No, 100 mil. Ya. El robo de bicicletas en Providencia se ha vuelto cotidiano. Solo en lo que va de este año se han denunciado 243 casos y detenido a 11 bandas detrás de este delito. ¿Y cuándo se te quedó a saber usted? No, en la mañana. Ya. ¿Y tú le quieres a buscar a la casa? El que habla es Alejandro Cabrera. Pese a ser sorprendido robando esta bicicleta con un taladro, él lo sigue negando. No, pero no pasa nada. ¿No tenía alguna foto de la bicicleta? Nada, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuándo compramos que la bicicleta... Pero si la aguanta ahí, pues tengo que sacarla todavía. Llama a 1414 o si no, van a llamar nuevamente. ¿A dónde la compró este amigo? No, está para no se quedaron. Excusas que terminaron de golpe con la llegada del verdadero dueño de la bicicleta. Fue detenido y condenado el pasado 30 de agosto por robo en bienes nacionales de uso público. Central para conocimiento iniciando servicio especial en conjunto a personal de prensa. En primera instancia para verificar bicicleteros del sector de la comuna, para verificar procedimientos por robo de bicicletas. Junto a personal de seguridad de Providencia, iniciamos un patrullaje preventivo por el sector. Acá tenemos una bicicleta que está correctamente adosada con su medida de seguridad. Igual siempre nosotros recomendamos aumentar las medidas de seguridad. Por ejemplo, ¿qué le recomendaría yo a esta persona? Por ejemplo, poner un U-lock en el sector de la rueda para que la misma bicicleta no se transforme en la medida de transporte de lo antisocial en caso de que la sustraiga. Pero mientras estábamos en el patrullaje, un nuevo robo ocurre y denuncia que el ladrón llevaría la bicicleta en el hombro. ¡Para! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está insolido lo que pasó! ¡Tome! ¡No, señor milagro! ¡Tome! ¡Me la vendieron! ¡Tome! ¡Ahí está! ¡Me la vendieron! ¡Ahí está! ¡Me la vendieron! ¡Pu! ¡Sí ande en mi... ¡Sí ande en mi... ¡Sí ande en mi... ¡Por favor se lo pido! ¡Hola! Mientras se encuentra detenido, a la espera de la llegada de carabineros cambia su relato. Al principio se trataba de una supuesta bicicleta comprada. Ahora dice que la encontró en la basura. ¿Dónde está el cabro de la bici? ¡Él vio quién fue! ¡Yo la pesqué de la basura de la pana! ¡Mira cómo ando papi! ¡Yo dije aquí me salvo! ¡Pero yo la pesqué de la basura! ¡Yo no me la rodé de la bicicleta hermanito! Se trata de Franco Díaz. Fue formalizado por robo en vías nacionales de uso público, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Pero meses más tarde nuevamente sería detenido por robo en lugar no habitado, quedando en prisión preventiva. Quien entra a este local es Jordan Lepe, líder de una banda especializada en el robo de bicicletas en el sector. Nos hemos dado cuenta que existe un clan familiar. Son puros primos, hermanos, tíos, etcétera, compuestos aproximadamente por 25 miembros. En este registro se puede ver cómo Jordan llega caminando junto con dos miembros de la banda. Divisa la bicicleta y son sus compañeros de delito los que, en cuestión de segundos, usan una sierra para apropiarse de ella. Jordan Lepe, 33 años de edad, cuenta con un alto prontuario delictivo, tiene 32 detenciones, 8 por robo en bienes nacionales de uso público, 5 por robo en lugar no habitado y una por robo con violencia, entre otros. Cuando la dejé acá afuera, como que me cuestioné, hoy la dejo, no la dejo, como por si acaso. Y como que confié nomás. Fernando Pino, víctima de la banda. Lo que Fernando Pino no sabe es que hace cinco minutos la banda de Jordan Lepe había elegido su bicicleta como uno de sus objetivos. Este registro muestra cómo el líder se acerca a la bicicleta, rompe el candado y se la lleva. En medio de su escape, Seguridad de Providencia lo capta, lo persigue y logra su detención. Entonces yo salí como rápido, vine acá y aquí fue que encontré la bici, tirada en el suelo y un poco más allá estaba el ladrón también en el suelo y esposado. En ese momento como que sentí un poco de susto porque siempre andan acompañados, es una banda. O sea, no sabía tanto esa información, pero uno sabe que los ladrones siempre andan con alguien más. Se acercaron a mí los del 1414, me preguntaron si era mi bicicleta, yo dije que sí. Me dijeron que esperaron los carabineros y ahí después llegaron. Tras la detención, Jordan Lepe finalmente fue formalizado por el delito de robo en lugar no habitado y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, firma mensual y arraigo. Acá lo que nosotros vimos es que era una familia que encontró un mercado donde claramente hay personas que quieren algún tipo de bicicleta cara y ellos van a buscar la bicicleta a usar y la roban y la venden. Y por lo tanto aquí sería bien importante tratar de ver también quiénes son los que le han comprado. Esto es un grupo familiar, los hemos visto ya en nueve vehículos distintos. O sea, esto ya es una mafia, esto es una asociación ilícita para robar. Ojalá que efectivamente podamos probar que es una asociación ilícita para que efectivamente tengan penas más altas. Volvemos a Santiago para conocer el desenlace de la historia de Claudio que descubrió que una de las cuatro bicicletas que le robaron está siendo vendida en internet. Antes de que llegara ella con la bicicleta yo estaba un poco preocupado por mi hermano porque por las condiciones donde estaba física la bicicleta a mí me daba miedo que darle pudiera pasar algo. Intertanto hablando con mi hermano por celular, dándole las indicaciones porque él estaba allá en el encuentro. Eran dos puertas de acceso y un segundo piso. Entonces yo no quería querer entrar. El lugar pactado es el centro de Santiago. Claudio junto a funcionarios de la PDI van al encuentro de la receptadora de su bicicleta. Bajan con la bicicleta y ahí se acerca la PDI. Y ahí los toman detenidos por vender cosas robadas. Por receptación. Por receptación. Son las distintas caras de un delito que va en aumento. Mafias que ven en el robo de bicicletas un cuantioso botín para un mercado negro que se expande día a día.